Muy buenas noches, bienvenidos a las cosas como son, iniciamos la primera semana del año, hoy es lunes 3 de enero y claro, muchos de ustedes habrán celebrado la llegada de este año y está bien celebrarlo, el problema es cuando estas celebraciones pues faltan a las medidas de bioseguridad que todos debemos tener, nos juntamos con otras personas que no son de nuestro entorno en espacios cerrados sin utilizar la mascarilla sabiendo que aún el virus convive con nosotros y con una nueva variante que es el Omicron, además hay algunas personas que están postergando su segunda o inclusive su tercera dosis, lo cual los hace más vulnerables, he ahí el problema y vamos a conversar con César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MinSA, porque claro, las alertas se prendieron cuando hace un par de días el ministro de salud, el señor Hernando Ceballos, pues dijo que era muy probable que estemos entrando a una tercera ola. ¿Podríamos confirmar eso esta noche, doctor Munayco? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, sí, hemos visto un incremento importante en el número de casos básicamente en Lima y en los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, son los distritos que han tenido un mayor incremento en el número de casos. Si este incremento continúa extendiéndose mucho más en las regiones, probablemente en las siguientes semanas vamos a estar hablando de una tercera ola. ¿De qué depende ya declarar esta tercera ola? Sí, bueno, primero tenemos que tener varias regiones del país implicadas, todavía Lima y algunas otras regiones como Amazonas, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Piura, todavía tienen un incremento de casos, pero todavía muy lento, pero el departamento que se ha disparado con el número de casos básicamente en Lima. Esto es el resultado obviamente de lo que ocurrió en Navidad, todavía estamos esperando lo que va a ocurrir por efecto de fines de año, ¿no? Entonces lo más probable es que esto se vaya incrementando mucho más en las siguientes semanas. Probablemente ya estaremos hablando de una tercera ola. Nuestro recuerdo de la segunda ola, que no es un recuerdo muy lejano, pues estaba atiborrado de personas en el hospital, esperando oxígeno, sin personal, sin oxígeno, por cierto, también en ciertas regiones, desesperación y sobre todo muertes, muchas pérdidas. ¿Cuáles serían las características de esta tercera ola? Bien, lo que nosotros pensamos es que ocurre lo mismo que ha ocurrido en otros países, que básicamente el incremento va a ser a través del número de casos, mayor número de casos. Obviamente va a haber un menor número de casos complicados o fallecidos, es lo que se ha visto ya en Sudáfrica y en otros lugares. Obviamente igual tenemos que prepararnos porque si van incrementándose el número de casos en UCI, por ejemplo, y eso va a ir incrementándose poco a poco, y eso sí podría saturar las unidades de cuadros intensivos. ¿Y cuál es el perfil? Lo que no queremos es tener lista de espera. Eso, ¿cuál es el perfil de las personas que terminan ingresando a UCI? ¿Son personas vacunadas? Sí, básicamente. ¿Son adultos mayores con comorbilidades? Sí, los que se están hospitalizando básicamente son adultos y adultos mayores. En general, la mayor parte de ellos son adultos mayores y también tenemos personas adultas con comorbilidades. Un grupo importante son no vacunados, personas que no tienen ninguna vacuna, pero en general aquellas que tienen vacunas son personas adultas mayores de 70 o 80 años. ¿Y tienen su tercera dosis? La mayor parte son con segunda dosis. Hay una pequeña proporción con tercera dosis, pero más son personas que se han contagiado. Más que el lugar de los hospitalizados o que han entrado a UCI. Son personas que básicamente se han contagiado, pero el cuadro ha sido leve en general. Sí, nos preocupa el porcentaje de personas fallecidas, porque en Europa, por ejemplo, ya van por una sexta ola y nosotros pensamos que esto no nos iba a pasar, pero siempre Europa, digamos, ha sido ese futuro a la distancia, en donde ya no se registran tantas personas fallecidas, pero sí grandes contagios. ¿Esa podría ser entonces la característica de esa tercera ola? Así es, sí. Lo que estamos observando básicamente ahora, en este incremento rápido que ha habido en Lima, la mayor parte son casos y son casos que tienen síntomas leves. Tenemos un pequeño grupo que se ha hospitalizado, pero mucho menor comparado con las olas anteriores, es mucho menor. Pero básicamente, al parecer, esta pandemia se va a caracterizar por un número grande de casos y no muchos hospitalizados ni tampoco fallecidos. Esperemos que siga así, porque obviamente recién estamos empezando este incremento grande de casos y todavía tenemos un número importante de personas que no se han vacunado. Entonces también puede eso incrementar el número de casos complicados. ¿Y este incremento de casos se debe a la presencia de la variante Omicron? Sí, al parecer, básicamente este incremento que se ha visto en Lima principalmente ha sido por la variante Omicron. Ya tenemos que en Lima casi el 53% de los casos que se han genotivificado son Omicron. En cambio, en general, en todo el país es un 15%. Todavía básicamente se concentran en Lima, pero ya estamos viendo que ocho regiones ya tienen presencia de casos de la variante Omicron. ¿Y los síntomas que presenta una persona infectada con la variante Omicron son diferentes a los síntomas que se registraron en la primera o en la segunda ola? Así es, hay una diferencia importante. Básicamente, la mayor parte de personas presenta síntomas tipo un resfriado, secreción nasal, un poco de tos, malestar general, dolor de garganta. A diferencia de los casos anteriores que tenían pérdida del olfato, no del gusto, ahora son casos tipo resfrio. Y eso es importante porque a veces las personas piensan que tienen un resfriado y no van a buscar hacerse la prueba molecular, ¿no? Que es importante y eso ocasiona pues que la mayor parte de sus familiares, ¿no? Se puedan contagiar. Ahora, la cosa se pone un poco más complicada porque, a ver, esta no es la única infección respiratoria que está afectando a los ciudadanos. Se ha lanzado una alerta en Loreto por casos de contagio con influenza. ¿Qué nos podría decir al respecto? Sí, bueno, el Centro Nacional de Epidemiología ha lanzado otra alerta, ¿no? Básicamente, con respecto a la influenza H3N2, tenemos un brote en Loreto. También hemos identificado otros casos en San Martín, en Ucayali. Y eso básicamente porque en estas zonas de la selva la presión de la pandemia ha disminuido. O sea, hay pocos casos de COVID y eso hace que aparezcan los otros virus. Y así es. Pero nuevamente, ahí también imagino que hay una brecha grande en la vacuna contra la influenza. Así es. Es importante que la población se vacune. Tenemos un 30% no más de coberturas. Aquí es clave los niños menores de 5 años, ¿no? Porque son los que se pueden complicar. Así como el personal de salud y los adultos mayores de 60 años. Es clave que anualmente puedan vacunarse contra la influenza, así como contra el hemococco. ¿Cuántos días después o antes de colocarme alguna dosis de la vacuna, ya sea la segunda o la tercera de refuerzo, me puedo vacunar contra la influenza? ¿Cuántos días después? No, en realidad no hay ninguna contraindicación. Se pueden colocar las vacunas. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo importante... Sí, muchas personas en este momento que nos están escuchando han dicho Uy, me olvidé de colocarme la vacuna, pero me acabo de vacunar ayer. ¿Podrían ir en un par de días a colocarse la vacuna contra la influenza sin ningún problema? Así es, sí. Pueden colocarse la vacuna contra la influenza y lo ideal es que se apuestran la vacuna porque obviamente aquí los que están en mayor riesgo de complicarse y tener una enfermedad severa como una neumonía son las personas mayores, mayores de 60 años, y también los niños pequeñitos que ellos sí reciben de manera rutinaria, en los menores de un año, la vacuna contra la influenza. ¿Y hay mucha diferencia en la sintomatología de una persona que se ha contagiado de influenza versus una persona que tiene la variante de Omicron? Bueno, en realidad la influenza se presenta también con síndrome gripal. Tiene rinorrea, puede ser tos, en algún caso fiebre, pero a veces la influenza también puede presentar cefalea intensa, dolores musculares intensos. Puede haber algunas diferencias, pero aquí lo importante es, si las personas tienen un síntoma respiratorio, cualquiera que sea, por muy ley que sea, es importante que busquen hacerse el diagnóstico para descartar, en este caso, COVID, o si están en la región de Loreto, Amazonas, San Martín o Cayali, también es importante que puedan descartar influenza. En ese sentido, se dijo en algún momento que se iba a reforzar el primer nivel de atención, es decir, las postas. ¿Esto ha sucedido? ¿Estamos preparados para atender a los pacientes en una posible y futura tercera ola? Sí, bueno, ya el Ministerio de Salud viene trabajando con todos los niveles del sistema de salud para poder atender a las personas frente a una tercera ola. Ya tenemos el plan también frente a la tercera ola, donde se están tomando todas las medidas para tener suficiente oxígeno, suficientes camas. Pero yo creo que un punto importante que tenemos que remarcar es que las epidemias se mueven básicamente por las personas, ¿no? Por eso tenemos que ser responsables y evitar infectarnos. Si no queremos tener problemas y saturar los hospitales, es clave no infectarnos y para eso hay que vacunarnos y cumplir con las medidas preventivas. Usted habla de infraestructura, tanto oxígeno como camas, UCI o camas de hospitalización, pero ¿qué hay acerca del personal? ¿Contamos con los suficientes recursos humanos para esa tercera ola? Sí, bueno, en los recursos humanos ahorita hay un plan para poder fortalecer los lugares donde hay mayor riesgo de un incremento. Básicamente sabemos que la primera ola y la segunda empezó por Lima y luego el norte, entonces ahí tenemos que fortalecer los servicios de salud. Por otro lado, ya el personal de salud está vacunado, ya tiene su tercera dosis, que eso es importante. Y tenemos que mantener las medidas preventivas también para que el personal de salud no se pueda infectar. ¿Se piensa en un futuro colocar una cuarta dosis, como por ejemplo ya se ha hecho en Israel, sobre todo al personal de primera línea? Sí, lo que va a ocurrir con esta pandemia es que va a hacerse endémica. Entonces ahí la vacunación contra esta pandemia va a tener que ser una vacunación regular. Así como se va a vacunar contra influenza, se va a tener que vacunar todos los años contra el COVID. Entonces ya en el plan de tercera ola que está preparando el Ministerio de Salud, la idea principal es que esta vacuna sea una vacuna regular y ahí va a tener que haber cuarta dosis, quinta dosis, diferentes. Cada año debe haber una nueva vacuna. ¿Y por qué? Yo le pido por favor que nos explique por qué cada año tendríamos que vacunarnos si no es con una, con dos dosis, porque hay mucha gente que está desconfiando ya y piensan, caramba, me dijeron que me iba a vacunar y que esto iba a detenerse. Sin embargo, vamos por una tercera dosis. Este virus sigue variando y seguimos en pandemia con las restricciones del caso. Le pido por favor que me responda tras la pausa. Estamos con el doctor César Munayko, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MinSA. Con él volvemos. Para todas las personas que se han vacunado, la indicación es que a partir de los tres meses de la segunda dosis, pues se coloque la dosis de refuerzo y cada cierto tiempo vamos probablemente a tener que vacunarnos contra la COVID-19. Eso es lo que dicen los especialistas. Conversaba con el doctor César Munayko, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MinSA y le preguntaba por qué. La gente merece saber por qué es que esta vacuna va a tener que ser repetida una o dos veces al año. ¿Cuál es el motivo? Sí, lo que ocurre es que este virus, así como el virus de influenza, cada cierto tiempo va mutando. Entonces puede generar nuevas variantes. Y por eso es importante que obviamente en los siguientes años se va a tener que ir actualizando la vacuna. Por ejemplo, para esta variante Ómicron, si bien es cierto que estas vacunas que tenemos disponibles sirven, son efectivas para evitar las complicaciones y la muerte, se tiene que ir actualizando conforme hayan nuevas variantes. Lo mismo ocurre con la influenza. Cada año se tiene que ir actualizando una nueva vacuna para poder proteger a la población. Entonces sería parte del esquema nacional de vacunación. Así es. Y eso es justo lo que se está planteando entre el Ministerio de Salud, que esta vacuna forme parte del esquema nacional de vacunación para los siguientes años. Muy bien. Ahora, en estos momentos muchas personas han estado en reuniones y tienen dudas respecto a si se contagiaron o no, a si tengan síntomas o no. Porque bueno, uno puede tener un dolor de garganta o puede confundirse con un resfrío. La pregunta es, ¿en qué momento debo hacerme la prueba? Para saber si tengo COVID. Es una muy buena pregunta. Como este virus se parece a la gripe, tiene síntomas parecidos a la gripe, a veces uno no le presta atención, pero eso es importante que si tienen algún problema respiratorio, cualquiera que sea un dolor de garganta, de repente rinorrea, inmediatamente hay que ir a descartarse si tiene COVID o no. Bueno, porque eso va a ayudar. ¿Desde el primer día de los síntomas? No, lo que se recomienda es entre el cuarto al quinto día, se puede descartar, pero desde el primer día de los síntomas es importante tomar las medidas. Si yo tengo un síntoma respiratorio, cualquiera que sea, debo usar mascarilla en mi casa. Generalmente en la casa no usamos mascarilla. Entonces, debo usar mascarilla en mi casa para evitar contagiar a mis familiares, así como tengo que comunicarles a mis familiares que probablemente pueda tener COVID. Entonces, eso va a ayudar a que los familiares no se infecten, porque a veces que ocurre, yo me tomo la prueba y espero que sean mis resultados para recién tomar acciones. Así es. Y eso es contraproducente, porque al final todos en la casa van a terminar infectándose. Entonces, yo le hago la consulta para que quede muy clarito. El día uno presento síntomas, me duele la cabeza, pienso que tengo un resfrío, me duele la garganta o cualquiera de los síntomas relacionados con la COVID-19. La prueba me la tendría que hacer el cuarto o quinto día para cerciorarme si tengo COVID-19. Así es. Lo que pasa es que a veces si se toman el primer día puede salir negativo, porque puedo tener muy poca carga viral. Pero igual, si yo sospecho que tengo COVID, importantes son las medidas preventivas y luego buscar ir a un laboratorio del Ministerio de Salud, que tenemos los puntos COVID, a tomarse la prueba y descartar si tiene o no tiene esta enfermedad. ¿Y a ese cuarto o quinto día la prueba de antígenos es certera? Claro, aquí hay dos pruebas, la prueba molecular y la prueba antigénica. La prueba antigénica es importante cuando tenemos síntomas. Si tenemos síntomas, me puedo tomar la prueba antigénica. Y si tengo síntomas o no tengo síntomas, la prueba molecular también me va a ayudar. Lo cual me lleva a graficar otro ejemplo. Resulta que estuve en una reunión de año nuevo y me entero que hay varias personas que tienen COVID-19. Yo no me siento mal, soy asintomática. ¿En qué momento, a partir de la noche que estuve en ese grupo, debería hacerme la prueba? ¿Y qué tipo de prueba? Ok, ahí para las personas que son asintomáticas, en ese momento pueden tomarse la prueba molecular. Pero ahí lo importante, si yo he tenido un contacto con alguien que haya salido positivo, tengo que tomar las medidas inmediatamente, ¿no? De acuerdo. Y luego ya buscar, hacerme la prueba para descartar si tengo o no tengo COVID. A veces uno empieza asintomático, pero los siguientes días pueden ir apareciendo los síntomas. Entonces, nuevamente, ¿a partir de qué día de haber sido expuesta al virus? Sí, uno se puede tomar la prueba al segundo o tercer día, ¿no? ¿Y la PCR? Pero a veces es muy temprano. Claro, PCR es mejor, ¿no? A veces es muy temprano, a veces sale negativo y nos confiamos, ¿no? Salió negativo. Entonces, si uno está pensando que sí ha tenido un contacto directo sin mascarilla, entonces se puede repetir otra prueba para descartar. Pero lo más importante aquí es tomar las medidas preventivas, ¿no? Si yo soy contacto de una persona positiva o una persona que tenga COVID, inmediatamente tengo que aislarme, ¿no? Si no tengo síntomas, me pongo en cuarentena, aviso a mis familiares. Eso es lo más importante para evitar transmitir la enfermedad a nuestros familiares. Acabo con esta preguntita, doctor Monáico. El proceso de vacunación para los niños menores de 12 años. Ya tenemos fecha de inicio. Hay un protocolo especial, es decir, ¿se van a tomar grupos por edades? ¿Qué se va a priorizar apenas lleguen las dosis? Sí, bueno, la fecha ya está lista a partir ya de la quincena de este mes. 16 y 17 deben estar aplicándose las vacunas. Bueno, nosotros no vemos en realidad la parte de vacunación, pero sí debe haber un protocolo. Yo supongo que debe ser por grupos de edades, ¿no? Para ir coberturando rápidamente a los menores de 12 años. Doctor Monáico, le agradezco mucho por estos minutos. Ha sido muy útil la información que usted nos ha dado. Bueno, y creo que el mensaje es cuidarse, seguir cuidándose y no bajar la guardia. Muchísimas gracias y que tenga un feliz año. Muy bien, vamos a conversar ahora con Víctor Villa. Él es asesor legal de las comunidades de Chumbivilcas, como se recordará. La semana pasada, la primera ministra, Mirta Vázquez, acudió a Chumbivilcas para poder establecer esta mesa de diálogo en un contexto en el que la mina, las bambas, había detenido, suspendido sus operaciones, las cuales ya se han...